qué tal bienvenidos a nuestro canal periodismo sin mentiras señoras y señores tenemos nuevo presidente en los eeuu joe biden pero en este vídeo yo quiero mostrarte la reacción como les llegó la noticia a biden y a trump como fue la reacción del presidente trump y quien le comunicó a joe biden que había ya obtenido el mínimo de electores que son 270 para atribuirse la victoria la victoria peleada cerrada y que todavía continúa que todavía continúa en el conteo pero ya biden pasó de los 270 votos electorales hace bastante tiempo ya anda por los 290 donald tron se quedó en 214 puede subirlo en las próximas horas en los próximos días cuando finiquite o se termine ya el conteo en distintos estados así como lo estamos viendo acá en esta en esta columna de la agencia associated press y el día martes hoy es martes miércoles jueves viernes y sábado cuatro días cuatro días de incertidumbre de dimes y directes y te voy a decir algo antes de presentarte los vídeos donald tron ha dicho que el partido no ha finalizado que él va a continuar peleando hasta contar hasta definir todo este problema electoral en demandas judiciales que ya interpuso en distintos estados en diferentes estados donald tron piensa que todavía tiene algo de oportunidad de ganar las elecciones en la mesa de la corte suprema de justicia ya muchos líderes internacionales políticos presidentes países cancilleres han estado felicitando a joe biden como el ganador el electo vamos a ver yo quiero que tú preste mucha atención a estos dos vídeos uno es la reacción de la vicepresidenta la que iba en llave en dupla con joe biden camala harris camala ha llamado hoy a joe biden fue la primera en hacerlo y en darle la noticia los medios de información recogieron ese momento histórico cuando camala conversa con el presidente ya electo y joe biden vamos a ver el vídeo y vamos a escuchar que le dijo cuáles fueron sus primeras palabras adelante con el vídeo bueno ahí lo dice claramente lo hicimos joe vas a ser el próximo presidente de los estados unidos de américa pero mientras camala sonreída y emocionada visiblemente emocionada daba esta información a su presidente unos kilómetros más arriba estaba en virginia estaba el presidente donald trump jugando golf jugando golf jugando golf vamos a ver el momento cuando el presidente tron le dan la información vamos a parar aquí el vídeo cuando le dan la información al presidente tron de qué ha perdido de que joe biden ha conseguido el mínimo de electores vamos a ver estas imágenes que son también históricas fíjense que acá el presidente tron aquí están de alguna u otra forma alguien está conversando por teléfono y le da aquí él está aquí el presidente está de negro se monta en el carrito y se marcha vamos a verlo más más adelante vamos a verlo cuando el mismo presidente tron la cantidad de de carritos que estaban con él aquí está aquí está cuando ya se embarcan y sale vamos a verlo nuevamente cortesía de la bbc news presidente allí estaba jugando golf solo que estas son imágenes que están editadas y no se ven pero si se demuestra claramente cuando se embarca le dan la noticia se sube el vehículo y se marcha desde los gestos que hizo y está aquí viene gorra blanca presidente tron conversa allí con su equipo y se marcha bueno te dejo el vídeo hasta acá para que tú ahora me mandes tus puntos de vista tus conclusiones qué opinas de estos dos momentos históricos muchas gracias y será hasta la próxima